Quien siempre llega con importantes informaciones como el primer oficial de tránsito en Grama. Bienvenido Mayor, gracias por estar con nosotros cada lunes. Y bueno, siempre nos trae informaciones para alertar a la población porque sabemos que siguen ocurriendo accidentes y siguen las indisciplinas para contribuir a estas cifras negativas. Bienvenido. Sí, también buenos días para ti y para todos los televidentes. Bueno, como ya decía, un tema importante que es el tema relacionado a los peatones. Entonces, vamos a decir el concepto y definiciones en la ley 109 que es lo que es un peatón. Que es toda persona que circula por la vía, ya sea, no sea usuario de un vehículo, entonces se consideran peatones. También se consideran peatones, personas discapacitadas y niños que circulan artefactos manejados por ellos mismos o por una persona. Y también aquellos que se desplazan en carriolas, patines, eso también se consideran peatones. Por lo tanto, deben cumplir regulaciones que están en la ley para poder circular por la vía pública. Principalmente, las vías de doble sentido, mirar hacia ambos lados de la vía y después cruzar. En una vía de un solo sentido, mirar la flecha, la indicadora de la circulación y entonces cruzar la vía. Siempre hacerlo de esquina a esquina, nunca de forma diagonal. Los peatones deben tener en cuenta siempre esto. A la hora de desplazarse por la acera, deben hacerlo por esta, nunca por la vía pública. Porque recuerden que los peatones tienen la acera como su monopolio, que es por donde debe circular, donde se enfrentan a los mismos peatones. Pero cuando lo hace por la vía pública, se enfrentan a vehículos de porte con una velocidad mayor. Por lo tanto, hay que tener en cuenta eso, que por donde debe circular el peatón, siempre debe hacerlo por la acera. Donde no exista acera, debe hacerlo siempre de frente al tránsito, en el sentido contrario al tránsito, para que pueda haber los vehículos cuando se desplazan y poder evitar cualquier situación. También queda prohibido a los peatones hacer grupos en la acera, para no obstruccionar el paso de los otros peatones. También, cuando hay grupos organizados de niños, tiene que haber siempre una persona, un guía, que los guíe a cruzar la acera y la calle. Eso es muy importante. En las zonas rurales, siempre, si lo hace de noche, traer ropas claras, que sean visibles a los vehículos. Siempre hacerlo también, o con una linterna, o también se puede utilizar el celular, alumbrando, para algo reflectorizante, para que los vehículos puedan ver. Porque en las zonas de oscura, cuando es de noche, no se ven. Entonces, es muy importante esto. También los peatones deben tener en cuenta que no deben sentarse en el borde de la calzada. Se ve mucho eso también. Sí, principalmente en las vías rurales. Y usted no sabe que ese conductor que viene en ese vehículo, si viene en estado de embrague, si no viene prestando la atención, viene conversando. O usted está oscuro y ahí no se ve. No se ve que hay una persona sentada. Si es de noche, también no se ve. O en un cruce de vehículos. Por lo tanto, eso es muy peligroso, sentarse en el borde de la calzada. Y eso lo vemos a diario. Sí. Y puede ocurrir accidentes por esta causa. El tema también de los peatones está muy importante, que lo vemos aquí a la hora de cruzar la vía, que no se haga por delante o por detrás de un vehículo estacionado. O cuando está en una esquina esperando que cambie la luz del semáforo, o está en una señal de paro, o se ve el paso. Si con el cambio de velocidad retrocede normalmente el riesgo. Exactamente. Y entonces pone en riesgo su vida. A la hora de cuando un carro está estacionado, principalmente un ómnibus, a la hora de cruzarlos es difícil. Y si han ocurrido accidentes por esta causa, porque se lanzan introspectivamente. Sin mirar lo que viene. Sin mirar lo que viene. Que los vehículos a veces por su velocidad o distancia, no calculas esa velocidad de distancia y puedes interferir en la vía. Aunque el peatón, la ley lo protege, que los conductores de vehículos deben, cuando ya sea el peatón, está en la calzada, deben disminuir la velocidad. Y si es preciso detener la marcha, deben tener en cuenta todas estas regulaciones que están en el Código de Seguridad Vial para evitar que ocurra un accidente del tránsito. Por eso es importante cumplir con esto. Muy también recordar el tema de los audífonos, de los medios de informática y comunicación que se utilizan ahora. Que usted a veces anda con esos audífonos oyendo música o anteblando. Anda chateando, anda chateando caminando. Una conversación con otro usuario y no se percarga de las circunstancias que lo rodean. Que en este caso usted está circulando por la vía, por la acera o va a cruzar la calle y ya entonces se pone en riesgo. Así es. Porque no está prestando la atención a la circulación. Porque todos somos usuarios de la vía. Desde que salimos de nuestras casas ya somos peatón. Cuando nos subimos a un vehículo somos pasajeros. O cuando vamos conduciendo cualquier tipo de medio de transporte. Por lo tanto, como siempre decimos en las vidas, conocer es precaver. Hazlo bien. Vamos a seguirlo haciendo bien entonces. Muchas gracias Mayor por su intervención. Esperamos seguir creando esta conciencia de la seguridad vial porque en ello nos va la vida. Ya nos vamos casi despidiéndonos sin antes felicitar.